Televisa presenta Ya no puedo estar sin ti Me está gustando estar aquí Eres tan alucinante, estridente y fascinante Que no sé cómo explicarte todo lo que siento Eres inimaginable, realista y desafiante No me importa lo que rígan, tú eres lo que quiero Me perteneces Tú eres solamente mío Me perteneces Tú eres solamente mío Me perteneces Tú eres solamente mío ¿Pero qué pasa, Andy? ¿Vas a ser tan grosero que ni siquiera me vas a felicitar con mi futura boda? ¿Cómo quieres que te felicite por esta cochinada? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué te pasa, mi papá! ¡Ay! ¡Ay, no, no! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú y la guareja esta tienen demasiadas buenas noticias que compartir con el mundo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si es lo que quieres, felicidades a Dios ¿Y qué hablas, Andrés? ¡Viva la madre patria rusa! ¡Hay boda entre los amigos de Dimitri Molotov! No todos los días se leen noticias tan felices y positivas en el periódico, ¿no es cierto? Dimitri Sí, Boris, es la amiguita del tal Jason, ¿no? ¡Qué comes, qué adivinas, Boris! Vladimir, ve inmediatamente a buscarla ¡Ahora! Quiero felicitarla personalmente ¡Chila Aguiles! ¡Chila Aguiles! ¡Chila Aguiles! ¿Quién publicó esto? Fue mi mamá Lo que pasa es que se puso muy contenta de que habíamos vuelto Y... Bueno, pero ¿por qué tenías que hacer esto? Una cosa es que tú y yo volviéramos Y otra cosa muy distinta es anunciar el compromiso así Baby, no fui yo, pero pues, ¿qué? ¿Te arrepientes de haberme pedido que vuelva contigo? No, 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 no se trata de eso Pero es que las cosas fue... ¿Sabes qué fue? Esto fue una cochinada, Darío Nunca pensé que tú fueras capaz de hacer algo así Andrés, todo lo que quieras hablar lo háblamos afuera Vamos, acompáñame Oye, ¿qué es por qué estarle dando explicaciones? Bueno, no te metas en esto No te metas en esto, vamos Señorita Moira Ahora sí que le ha salido el tiro por la culata ¡Ay, mamá mía! ¡Es un dicho mexicano! ¡Es un dicho mexicano! Por tu culpa ya me arrugué ¿Ve cómo quedé? Yo también arrugué de tanto periodicazo A ver, ¿tú crees que le estás cumpliendo Con solo preguntarle cómo está la Magdalena? ¡Es obvio, Juan! ¿Pero qué quieres que haga? ¡Ya no sé qué hacer! ¡Sí sabes qué hacer! Desde que pasó algo con ella Deberías de tenerle más consideración ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer lo que me diga Magdalena Ya ni la muelas Ya ni la muelas Está bien que sea una chava buena onda, eso sí Y aparte tiene tres defectos Un papabriago Un hermano que es una lacra Y ella misma por quererte tanto ¿Sabes qué? El corazón no se manda Yo ya lo intenté una y otra vez Y no puedo, no puedo No puedo quererla Mira Mira eso ¡No! ¿Cómo la ves con el show? Pues está muy bien Qué bueno que te diviertas tanto Aunque no sea con tu familia, mamá Vení Yo aquí me quedo Sí, yo voy Nos vemos muchachos Voy a que este haga la tarea Don Benny Vamos Adiós ¿Por qué te portaste tan grosero con Don Benny? Buenas tardes Vengo por usted, Moira El jefe la está esperando Es uno de esos que trabaja con un manager de Rusia Es súper importante Y te voy a dar una cita con él Así que Con su permiso Yo me voy Adiós ¿Qué le pasa, Moira? Se puso muy nerviosa, ¿no? ¿Cómo le va a ponerse nervioso? Sí Esa garrocha Un poste con peluca Un poste con peluca Un habitante de otro planeta Está raro ¿Tú no te atreves a reclamar algo así a mi hermana Cuando te estás portando tan cachoteca? Bueno, ya, 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 ya Si no me dejas hablar, no te puedo explicar ¿Qué me vas a explicar? ¿Eh? que primero dejas a la pobre de Andrea para engancharte con la moira y esa... Por favor, ya estuvo bueno, Andrés. Te recuerdo por milésima vez que fue tu hermana la que me votó a mí. Y además, me dejó por Juan Vicente. Bueno, en eso sí tienes razón. No. Pues es que ella sus razones ha de haber tenido también. Y para mí que los dos están de la fregada. Andrea jugó conmigo desde el principio y tú lo sabes muy bien. Así que por favor no la defiendas. Esas razones ha de haber tenido, como te dije. Tampoco era para que le salieras con eso de que te fueras a casar y se lo restregaras así en la cara en el periódico, oye. A ver, y si tanto te molesta, ¿por qué cancelaste tu contrato de representación con Andrea para dárselo a Moira, eh? A ver, dímelo porque no entiendo nada. ¿Y tú por qué crees que lo hice? Tú te la pasas defendiendo a Juan Vicente, pero mi papá no nos crió a dejar una mujer como él lo está haciendo. A mi mamá no la metas en mis broncas, Bruno. Estoy diciendo la verdad. Nos enseñaron a sacar adelante a la familia y tú te la pasas dándole vueltas a Magdalena. Oye, no, no, no tienes por qué meterte y no le hables así a tu hermano. ¡Soy su hermano mayor! Y claro, ahora que tú estás saliendo con ese tipo, ya ni te acuerdas de tus hijos ni de mi padre. Bruno, no digas cosas que no son. De tu papá no, no me he olvidado. Y a don Benny solo lo acompañaba. Era una cosa de trabajo. Bruno, mamá está sola. Ella más que nadie se merece salir, tener amigos y aparte a don Benny es un buen señor. Sí, es un buen señor, lo que quieras. Pero se interpreta otra cosa. ¿Qué estás insinuando, eh? Que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Se nota, mamá, que te le estás poniendo en bandeja de plata a ese tipo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Y acuérdate que soy tu madre. Cuidado con cómo hablas, ¿eh? Porque ni mamá, ni don Benny... ¡No me vengas con sermón! ¡Don Benny! ¡Lo conocemos desde niño! ¿Qué le va a hacer a mamá? ¿Qué? ¿Qué les pasa? No sean bruscos. ¡Ah, no! Hola, vampirrita. ¿Cómo estás? Bien. Te estaba esperando. Hoy eres la invitada de honor. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabes qué? Estamos solos. Óyeme una cosa, vampirrita. En este periódico hay una noticia, Mátate por ti sola, que verdaderamente yo no la entiendo. Pero sí está muy clara. ¿Qué es lo que no hay que entender? No, no, no está nada clara. ¿Cómo es posible que te vas a casar cuando yo hablé personalmente con Diego Arriojas y me dijo que no quiere casarse contigo? Bueno, lo que pasa es que cambió de opinión y tan es así que la boda es un hecho. Está ahí, en el periódico. Si está en el periódico, anunciado, es porque así va a ser. Lo que tienes que preocuparte es por ver cuándo vamos a salir todos juntos en el TV y novelas. Para que te pongas malo, malo, malo. En la tela, mi querido vampirro. Porque soy malo, malo, malo. Porque te quiero, quiero, quiero. Entonces ya no presiones a la chica VIP. Ya ves que las novias se ponen histéricas. Está bien, compadrito. No voy a hacer caso al compadrito por hoy. Te voy a dejar tranquila para que te cases en paz. Sí, sí. Entonces, mientras más rápido tú te cases, más rápido, Dimitri, tienes su lana de vuelta. Exactamente. ¿No sabe qué? Que yo propongo un brindis. ¿Ah, sí? Por mi felicidad. ¡Maravilloso! Muchachos, vayan por champaña para brindar por la futura novia. Porque también me va a traer una invitación. ¿Invitación a qué? La invitación de tu boda, cariño de tu matrimonio. Sí, porque yo tengo que estar vigilante ahí para que yo pueda volver a tener mi lana rápido de vuelta. ¡Ay, te tengo otra sorpresa! Va toda la familia del Dimitri. Sí, toda, toda, toda completa. Empezando por Boris, Vladimir, mis matrioscas preciosas, los barruras, todo el mundo va a ir a tu fiesta. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Dimitri? Porque soy malo, malo, malo. Porque te quiero, quiero, quiero. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿por eso no quisiste que tu hermana te siguiera representando? Sí. Yo sabía lo feo que iba a sentir tenerte que ver todos los días. Pues, ¿sabes cómo me duele que Andrea jugara conmigo y que en realidad nunca me haya querido? Es que, mira, yo no puedo hablar por ella, pero... sí te puedo decir es que... a ella... a mí me hubiera encantado que hubieran hecho una vida juntos. Pues, a veces las cosas no son como las queremos. Ya lo sé. Y si en verdad te quieres casar con Moira, pues, te deseo que seas muy feliz, Darío. A ver, pásale y dejas todo en el comedor. Esto pesa horrible. Yo no sé para qué me hiciste comprar tanta comida. ¿La vas a llevar a la escuela? No, es una sorpresa para mi papita. ¿Cuál sorpresa? Ay, es que lo que no sabes es que hoy en la noche tenemos invitados. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, pero no te vayas a enojar. No te dije porque yo pensé que te ibas a enojar y que no me ibas a querer acompañar al súper. ¿Qué me va a enojar? Ay, te van a caer muy bien los invitados. Ay, está increíble. Mejor ayúdeme a sacar todo esto. Oh, oh, vete. Es que lo veo y todavía no lo puedo creer, Mercedes. Tiene que haber un error. No, alguien se equivoca en este periódico porque esto no puede ser. Estoy impresionando. Ándale. Ya llegó quien nos puede aclarar este misterio. A ver, Darío, ¿quién publicó esto? Moira y Silvana. Yo sé que las dos se precipitaron un poco, pero pues... Ella sí, y tú también, hijo. Porque si no hubieras dado este paso, no estarías ahorita con este resultado. Ay, ahora sí que no estoy entendiendo nada, ¿eh? ¿Me podrían decir de qué me perdí? Porque no entiendes, de verdad. No te lo había dicho, mamá, pero ya volví a ser novio de Moira. ¿Estás hablando en serio, hijo? ¿Te das cuenta de las locuras que está haciendo este nieto? No, 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 abuela, no son locuras. Sí. Bueno, pues si es una decisión tuya y tú crees que está bien tomada, pues esperemos que sea para bien, hijo. Buenas noches. Esto no puede ser. Ay, 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 qué tarque es, mi niña bonita. Pero por eso me gusta, me gusta, porque cada vez que se propone algo, nada la detiene Y eso hace que uno lo admire Pues sí, pues sí, pero oye Si Andrea no conoce al disque dueño del local No va a dejar que mi papá lo rente La conozca, es mi hermana No me toques ese abismo Algo se me va a ocurrir para que todo salga como nosotros queremos ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Yo me propuse ser un hombre de vida ante mi niña bonita Y lo voy a lograr Cueste lo que me cueste Pues sí, pues sí Pero tengo una idea ¿Por qué no todo esto muere aquí? Y mi papá y nosotros conseguimos un local mejor Pero no se puede Rom, answer, mala idea Algo se me va a ocurrir ¿Qué? Tranquilo, perro, algo se me va a ocurrir Es más Mañana Dile que vaya al local Y ahí va a conocer al papá de tu amigo Todo bajo control Papi J lo tiene todo bajo control Ahora, caminando a su casa que se hace tarde Tiene que llegar tan A la camita A la camita ¿Por qué no me dijiste que no ibas a estar triste por el periódico ese? Sí, ya sé Pero es que en verdad cada vez que me acuerdo de la boda esa Pues me da mucho coraje Siento aquí algo en el estómago Pues ya olvídalo Ya olvídalo Si no te va a hacer mal En serio, te va a caer algo mal ¿Qué me va a caer mal? No sé Pero sí tienes razón Ya, yo prometí que ya no iba a guerrar por eso Así que ahora me aguanto como los machos ¿Por qué no haces lo que tú me dijiste? Que ibas a cuidar de tu familia, de tu papá Que te ibas a enfocar en estar feliz Aparte tú, tú, pues te lo mereces, mi niña Tienes razón, Juan Y gracias por estar siempre conmigo No, por nada ¿Se puede? Ay, no abra, no abra, no abra No vayas a abrir, no vayas a abrir, no vayas a abrir ¡Ah! Vitorio Hola Están en su casa Gracias Uy, no está mal el nido Aunque me recuerda, no sé por qué, a mi closet O a una cuevita de alimañas Debe de ser por lo encerradito y eso Y lo apestosito, ¿verdad? Debe ser El tu padre ¿Dónde está? No, ustedes Ayúdenme ¡Qué posibilidad! ¡Máximo! ¡Me trajo la tuva madre! ¿Y la tuva madre? ¡Hijo de mi vida! ¡Monto, lo chento, lo chento! ¿Pero qué hacen aquí ustedes, eh? Ay, bueno, están increíbles Están increíbles, mis invitados Y tú, un beso Sí, no Gracias Pues, es una gran sorpresa, nada más que... Tamara Ven, por favor ¿Ya saludaste a Vitorio y a mi mamá? Sí Sí, en eso estábamos cuando llegaste Decía que está muy mona tu casita Pero hay que tener más cuidado con la limpieza Qué barbaridad Lo que pasa es que Jimena y yo estábamos haciendo un pastel No, no, no Si no lo digo por criticar No, no, no Lo digo porque si no limpias bien tu espacio Luego es muy difícil Deshacerte de las alimañas ¿Estás bien? A ver, Moira, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Y no sabes que no eres bien recibida en esta casa? Nada más me voy a advertirte que me tienes harta Y que no te vas a estar pasando de lista, escuinca estúpida Oye, no le hables así a la niña, ¿eh? No te callas, caso entre ahí y yo Te callas A ver, tampoco le hables así a mi amigo, ¿eh? Que no estás en tu casa Y yo no tengo nada que hablar contigo Así que por favor, vete Entonces me vas a explicar qué significan esos paseitos entre Andrés y Darío Y que son muy amiguitos y todo eso Sabes que me tienes harta y te abierta ¿Qué está pasando aquí? Contéstame, Moira, ¿qué haces aquí? Más bien, ¿qué estás haciendo tú aquí? A ver, ¿qué están haciendo los dos aquí? Ya váyanse, ¿sí? Sí, ya lo escucharon Vete Y tú también vete Te confieso que estuve muy tentado a llamarte antes Pero quise respetar tus deseos de estar sola Te agradezco mucho la paciencia, Donato Pero dime, ¿qué has reflexionado sobre tu vida? Ay, bueno, digamos que trato de reencontrarme Sabes que necesito hacer algo, sentirme productiva, tener ilusiones Estoy seguro de que muy pronto vas a encontrar lo que quieres hacer Eso espero Ojalá que tu nueva actividad No sea un impedimento para compartir momentos juntos Voy a ver si Eduviges y Macedonia ya tienen la cena No me tarda Pero ¿y qué tal? ¿Les gustó? Bocato de cárter Sí, hija, te quedó deliciosa la cena Gracias Te quedó deliciosa Nada más que la sopa sí estaba un poco sospechosa, ¿eh? Pues yo, doña Pues, esa yo no la hice Ah, ya me lo sospechaba Sí se veía como de otro restaurante, ¿verdad? No, 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 no ¿No? No, no, no Ay, ay, este café está guadísimo Ay, Dios Pero se lo acabo de hacer ¿Sabes? Pues parece que tampoco te salió Peluchina Peluchina Oye, no se te ocurra probar el café No te preocupes No le salió bien a Peluchina El café que tú hiciste, Lucía Yo, yo creo que son de sus paladuras ¡Cállense! Déjenme hablar Ya decía que a lo mejor el problema son sus paladares Porque todo le sabe ácido Ah, puede ser Entonces, por favor, ve a la cocina, mediotas Con un poco de miel Voy a la cocina Ay, perdón, papá Yo sé que es una falta de respeto así esto Perdón ¿Qué vas a coger? Eso sí Ya estate quieta, ¿quieres? ¿Estoy quieta, ¿quieres? Oye, mamá ¿Y Pilar? Supongo que se quedó sola en casa, ¿no? No, pues supones muy mal porque sabes que Que le sugerí para que no estuviera tan sola Pues invitar a cenar a Donato Que se quedarán a cenar en la casa De verdad no entiendo, Moira Vengo saliendo de una situación muy dolorosa ¿Y tú me sales con esto? Ya cálmate, por favor ¿Cómo quieres que me calme? Estoy tratando de reiniciar una relación contigo ¿Y tú me sales con unas cosas de boda? Pero es que no fui yo Ya te expliqué que fue mi mamá, ¿me crees? Tampoco me has dicho ¿Qué estabas haciendo aquí en casa de Andrea? Bueno, lo que pasa es que Como representante de Andrés Pues yo vine a hablar con él De unas fechas y unas cosas Mejor explícame ¿Qué estabas haciendo tú aquí? Lo mismo También quería hablar unas cosas de Andrés Le traía unos papeles para que me firmara No, no te preocupes